No os podéis ni imaginar las ganas que tenía de llegar al mercado navideño de Lidl de este año. Es como un supermercado de Lidl, pero en la calle. Con toda esta decoración tan navideña, a mí me entran un montón de ganas de ir a la policía. ¡Qué bien! A ver si encuentro alguna idea para mis próximos DIY. Además he visto un montón de juguetes y yo creo que voy a poder adelantar a mis regalitos de Navidad. Por favor, ¿una sierra para arreglar trineos? Yo creo que esto es lo que necesitas. ¡Oh, oh, oh! Muchísimas gracias. Este año pide todo lo que quieras. ¡Pero si solo necesito un poco de inspiración! ¡Me encanta la idea! Dame la sierra japonesa y otra de sable. Y vosotras, quedaros conmigo que os voy a enseñar cómo hacerlo. ¡Va a quedar buenísimo! ¡Chica! ¡Bienvenidos al taller de Lidl! ¡Pasad, pasad! ¿Estáis preparados para empezar a hacer nuestro árbol de Navidad do yourself? Supongo que sí. Nosotros lo que hemos hecho es desmontar un palet y con esas maderas vamos a utilizarlo para la base de nuestro árbol. Necesitamos 5 maderas de tamaño diferente. La primera se cortará a 20 centímetros e iremos incrementando 10 centímetros a cada tablón, así hasta llegar a 60. Luego necesitamos otra madera que será lo que es el central de nuestro árbol de Navidad, nuestro tronco. Pero no os preocupéis que tenéis una plantilla que os podéis descargar para no perderos en ninguna parte del proceso. Así que al ataque vamos a ponernos a ello, vamos a cortar las maderas y para ello lo vamos a hacer con la sierra de sable de Parkside. Nosotros en esta ocasión vamos a utilizar la sierra de sable, que además viene genial porque viene con una hoja específica para cortar madera. Pero también se pueden cortar otro tipo de materiales como puede ser plástico o metal. Pues ya lo tenemos. Tenemos aquí cortadas las 5 maderitas y además hemos cogido ya el tablón que va a hacer del tronco de nuestro árbol, que es lo que es la estructura del palet. Y bueno, en nuestro caso hemos utilizado un palet, pero también podéis utilizar cualquier tipo de madera que tengáis por casa, de algún resto, de lo que sea, de contrachapado o incluso algo que nos encanta en la casa de Lidl, que ya sabéis que es reutilizarlo todo. Podría ser, por ejemplo, un somier antiguo. Y si buscáis más ideas para hacer con material reciclado, os voy a dejar un link a un vídeo que os va a encantar. Es una corona de Navidad hecha con rollos de papel reciclado. Además, os va a sorprender muchísimo. A continuación, lo que vamos a hacer es lijar todas las maderas. De esta manera la vamos a dejar fina y sin astillas, que hay que cuidar todos los detalles. ¡Ay, qué suave me ha quedado! Bueno, ahora llega un paso súper importante. Vamos a poner las maderas en nuestro tronco central. Para ello vamos a utilizar la atornilladora de Parkside y vamos a poner dos tirafondos, de manera que en diagonal nos hagan la sujeción y no se nos mueva la tabla. Pues bueno, ya tenemos la estructura hecha de nuestro árbol. ¿Y sabéis qué es lo que le falta? Exacto, la estrella de Navidad. Para ello vamos a utilizar un tablero de contrachapado que teníamos por casa de otra manualidad y lo que vamos a hacer es dibujar la estrella, así que yo os dejo un link para que os la podáis descargar. Para cortarlo vamos a utilizar la sirra japonesa, que es una herramienta que nos permite hacer cortes finos, limpios y precisos. Además es muy fácil tenerla por casa, que es muy útil. De todas maneras, en la sección de bricolaje de Lidl podéis encontrar un montón de herramientas si queréis adentraros en este mundo del bricolaje, además sin pasaros de presupuesto. Y lo que nos encanta es que sigáis haciéndonos preguntas y nosotros poder ayudaros. Así que dejadnos todas las que queráis en la caja de comentarios. ¡Andando estrellita! Ya solo nos faltaría colgar nuestra estrella, bueno, pegar mejor dicho con silicona caliente en la parte de arriba del árbol de Navidad. Así que bueno, esto se pone así. ¡Uy! La pregunta de los fans. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar para cortar las maderas? Nos encanta que nos hagáis este tipo de preguntas. Dos de ellas ya las habéis visto en este vídeo, pero también podéis utilizar otro tipo de herramientas como puede ser la sierra de calar o una sierra de corte circular. Para sujetar la estructura y darle un poquito más de estabilidad, vamos a utilizar este rectal de madera que teníamos por casa. Lo que vamos a hacer es unirlo con unos tirafondos. Previamente marcaremos la zona donde vamos a unirlo y lo que haremos será, antes de meter los tirafondos, hacer unos pequeños agujeritos que nos marcarán la guía para que nos sea mucho más fácil. Ya estamos terminando y ahora llega la parte que a mí más me gusta, la de decorar. Entonces vamos a coger una tela de saco y vamos a tapar la estructura que hemos puesto ahora. Vamos a hacer una bonita bolsa y que quede como todo muy mono. Además, también vamos a poner unas luces por todo el perímetro de nuestro árbol, que así le da un toque mágico y de ambiente. Y por supuesto no pueden faltar las bolas personalizadas que hicimos el otro día en el taller. Os dejo el link al vídeo para que lo podáis ver. Este árbol nos ha quedado súper mágico. Ahora solo falta que tengamos los regalos. Bueno, yo ya he terminado y ahora me voy a quedar abriendo mis regalitos. Vosotros, si no os queréis perder ninguna de las sorpresas que estamos preparando en el taller de Lidl, os recomiendo que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, que activéis las notificaciones en la campanita, que nosotros, mientras tanto, os esperamos aquí, en tu casa, la casa de Lidl. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!